Hola, en esta ocasión quiero extender un caluroso saludo a los actuales miembros del Consejo Directivo del CONICIP y a quienes nos van a acompañar en la Junta Directiva de la Futura Promotora de Innovación e Investigación de Costa Rica. Yo me encuentro hoy en el ACOME, Laboratorio de Metrología y Control de Calidad, que en su momento recibió aportes del préstamo BIT CONICIP. ¿Qué logramos con los aportes? Bueno, generar una infraestructura suficientemente sólida para atraer cooperación internacional, equipamiento, pero sobre todo la captura de una masa crítica de nuevos profesionales que vinieran a aportar en la ciencia de la medición y la ciencia de la precisión. ¿A quiénes ayudamos desde el Laboratorio de Metrología? A instituciones del sector público, como el ICE, como el RECOPE, como la CAJA, como el Ministerio de Obras, que son de gran escala, pero también a la industria nacional y a la micro y pequeña y mediana empresa. Esto lo hacemos por medio de 10 laboratorios, que llaman laboratorios físicos, un laboratorio químico y todo el tema que tiene que ver con la metrología legal. A partir del trabajo que desarrollamos en forma conjunta con las instituciones, se desarrollan esos patrones que le van a dar al país trazabilidad de la información y un manejo muchísimo más adecuado de todos los equipos que estas personas ponen al servicio de la ciudadanía. Yo creo que hoy no solamente tenemos que celebrar el punto al que hemos llegado, sino visualizar todo lo que podemos potenciar a futuro con un centro como estos y otros más que fueron constituidos a partir de esos importantes recursos. Muchísimas gracias.